Un grupo de jóvenes que departían a las afueras de una vivienda en el barrio Las Cajas también fueron víctimas del accionar delictivo que azota a Ocaña. En las imágenes se observa cómo los ladrones llegan en motocicleta intentando hurtar las pertenencias de los jóvenes. Dos de ellos buscan huir, pero con una de las jóvenes sí se logra el objetivo. La comunidad asegura que ya ni en las casas se encuentran a salvo de los delincuentes.